Estamos dando seguimiento a lo que ha ocurrido en el centro judicial, el periodista Inmar Batres nos tiene los detalles de la audiencia en contra de más de 400 pandilleros. Un testigo ha hecho algunos señalamientos en contra de dos institutos políticos. Te escuchamos, Inmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en los juzgados en San Salvador, específicamente fuera de la sala 5B. Aquí se está desarrollando la vista pública de la operación Cuscatlán. Se están procesando más de 400 pandilleros, unos se encuentran presentes, pero la mayoría están en penales. ¿Qué es lo que se ha dicho durante esta sesión de esta vista pública? Pues se dijo a través del testigo criteriado Noé que el FMLN en el año 2016 a través del ex ministro de Gobernación Aristides Valencia ofreció 100 millones de dólares para que las pandillas en dos años pudieran invertir en maquilas, agroservicios, plantaciones de café, zapaterías, tiendas, bazares y fábricas y almacenes con la finalidad de dejar las extorsiones. También el testigo habla que hubo reuniones en la iglesia anglicana con representación gubernamental de las pandillas y también de esta iglesia. Bueno, también se abordaron otros temas como las salidas de varios cabecillas del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Escuchemos a continuación qué es lo que dijo el fiscal del caso. El testigo ha acreditado en este juicio es que se habló de una inversión de 100 millones de dólares que el gobierno les iba a proporcionar gradualmente en el término de dos años para que estos invirtieran en negocios propios, en capacitaciones, se insertaran a la sociedad de alguna forma. Estaban hablando, sí, eran los representantes del gobierno. Y otras facilidades de partidos políticos también ofrecieron a pandillas. Sí, correctamente. ¿Qué facilidades? Pues el hecho de obtener beneficios, eso era lo que se estaban hablando en cuanto a la situación que se encontraba en esos momentos. Lo que han estado hablando es que tenían negociaciones, que estaban negociando, todo eso eran tipos de negociaciones. Conversamos también con los abogados defensores sobre otros puntos. Por ejemplo, en el año 2014 el FMLN también pidió ayuda para que las personas de las comunidades con incidencia de pandillas votaran por este partido político para las presidenciales que se realizaron ese año. Y posterior a la elección y el triunfo de Salvador Sánchez Herén se dio otra reunión en la sede que el testigo criteriado con clave, Noé, identificó como 13-16. Dice que se otorgó un bono de cinco mil dólares a las pandillas. Menciona otras reuniones con representantes del partido Arena, también previo a las elecciones de 2014. Escuchemos a continuación que es lo que dice la defensa. Tenemos un testigo que viene a decir otra cosa totalmente distinta que se contradice. Tenemos un juez que sentenció y absolvió la tregua de pandillas y aquí tenemos una cosa totalmente distinta. Es decir, un disparate lo que está diciendo el testigo criteriado. ¿Hay apoyos a partidos políticos que ofrecieron ellos tanto para las elecciones de 2015 y para las elecciones presidenciales? Eso es lo que está diciendo el testigo. Sin embargo, volvemos a caer en una contradicción en lo que dijo el Nalo de las Palmas con lo que está diciendo él. Evidentemente aquí tenemos dos verdades. ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿El testigo, fiscalía o el juez se equivocó? Yo no creería que un juez de esta talla, de esta índole, pues, se haya equivocado. Nosotros hemos cuestionado a través de las objeciones que el testigo está siendo impertinente, no está siendo conteste. Hay personas que aquí no están procesadas. ¿Por qué su fiscalía sabía esta información? ¿Por qué no las procesó en su momento? Luego para las elecciones de alcaldes y diputados del año 2015 se dieron también otras reuniones con representantes del partido Arena. Les pidieron apoyo para que el partido tricolor tuviera más curules dentro de la asamblea legislativa. Eso es lo que se ha dicho, al menos en buena parte de la sesión de esta vista pública. Se está desarrollando. ¿Cuándo va a terminar? Es la gran pregunta. Pues, se prevé que termine hasta en noviembre. Así que le estaremos dando seguimiento a este caso, donde el testigo clave que utiliza la fiscalía para incriminar a estos más de 400 pandilleros, pues, está dando información sobre reuniones que sustituyeron las pandillas para dar apoyo a los diferentes partidos políticos en varios procesos electorales. Hasta acá mi reporte desde los juzgados. Todos los detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Ingmar. Y sin duda es un hecho que va a generar muchas reacciones. Así que seguimos pendientes de este tema.